Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho y hoy vamos a hablar de tecnología aeroespacial, de aviones de guerra y por supuesto de la NASA. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar con el video programa de hoy, quiero hacer los partícipes para que recuerden las siguientes cifras. Quiero familiarizarlos con los siguientes elementos. Primero con el aluminio, cuyo punto de fusión es a los 660 grados. Quiero también hablarles del titanio, que su punto de fusión es a los 1668 grados centígrados. Quiero familiarizarlos también con la temperatura en el espacio exterior, que más o menos está a la temperatura de unos 122 grados centígrados. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia con lo que es el video. Señores, este es el Lockheed CR-71 Blackbird, el avión que desde mi punto de vista es de los más bonitos que han podido crear. Es sin duda el avión que a mí me ha descrestado, me ha sorprendido, me ha maravillado siempre. No solamente por su forma, sino porque cuando tuvo su primer vuelo en el año de 1966, era un monstruo en el aire. Este avión, señores, podía marchar a Mach 3, tenía una velocidad máxima de Mach 3. Para que ustedes tengan en cuenta eso, es la velocidad que tiene el sonido tres veces, o sea que su velocidad era de unos 3.700 kilómetros por hora y ascendía a más de 80.000 pies. Ese era su máximo rango en altura, o sea que son unos 24.000 metros de altura. Este avión era una total maravilla y en sí era un avión muy muy difícil de controlar. Muy poquitos pilotos supremamente preparados dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenían el privilegio y la autorización de pilotar semejantes aviones. Muy poquitos estaban preparados. Podemos ver aquí que su tecnología en la cabina del piloto y la del copiloto prácticamente era analógica. Todo el avión era analógico. Su construcción fue en el año de 1964. Recuerden que los microchips lo lanzó Intel apenas en 1971. Antes de eso no existía, todo era analógico. Por consiguiente, todas las planeaciones de vuelo se debían de hacer con una estricta planeación antes del vuelo. Preparaban la planeación durante bastantes semanas para no cometer un error fatal y durante el vuelo debían de atenerse específicamente a lo que se había hecho porque era un avión completamente veloz y no había mucho tiempo para realizar los cálculos. No había cerebro humano que hiciese los cálculos necesarios para sortear las dificultades a esa velocidad. Este avión tuvo o generó muchos dolores de cabeza para los diseñadores porque era un ávido consumidor de combustible, tanto en el aire como en tierra. Pero Ivancho, ¿cómo que en tierra consumía combustible? Claro mis amigos, ustedes aquí están viendo cuando comenzaban a abastecerlo de combustible, tenía muchísimas fugas y no es por un error en el diseño, sino lo que pasa es que en el vuelo al recibir tanto calor por la fricción con el aire a esas velocidades, el metal se expande. Entonces, en ese entonces no había un material que fuera lo suficientemente maleable para que no se incendiara en esas temperaturas y que fuera lo suficientemente suave como para amoldarse a lo que la dilatación del metal exigía. Entonces, por eso es que cuando lo cargaban era muchísimo el combustible que se tiraba, porque eso hacía parte del diseño ya que no había, vuelvo y repito, un material lo suficientemente elástico para soportar las temperaturas y que fuera capaz de amoldarse a la expansión y a la contracción del material en sí, el aluminio, del avión. Este hermoso avión, este Blackbird, tenía cuando alcanzaba su máxima velocidad una temperatura externa de 260 grados centígrados y los motores, las toberas de los motores alcanzaban hasta los 500 grados centígrados. Por eso, su fabricación era completamente en titanio. Estuvo en funcionamiento este avión hasta 1998 cuando, infortunadamente, lo jubilaron porque ya la velocidad no alcanzaba para evitar los nuevos misiles que se habían estado desarrollando en varios países cuando están en conflicto con Estados Unidos, porque ya los misiles estaban superando los cuatro match de velocidad, entonces le daban bastante alcance. Entonces, este avión fue retirado en 1998. Según dicen, según dice el gobierno de los Estados Unidos, este avión tuvo 19 caídas, 19 pérdidas, pero ninguna, según ellos, fue en combate. Por consiguiente, estas pérdidas de estos aviones se debió a problemas técnicos o a fallas de los pilotos. Es muy interesante, vuelvo y digo, aquí la cabina porque es llena de relojes, de medidores, de cosas, no había computadoras en ese entonces, no había forma de hacer los cálculos rápidamente y quiero dejar un dato curioso aquí. Ustedes se imaginan a esa máxima velocidad tener que estar acomodando un avión durante cada cierto tiempo para compensar la curvatura de la tierra. Esta gente prácticamente y todos los pilotos no se tienen que poner en la engorrosa tarea de estar dándole nivel al avión debido a la curvatura de la tierra. Es un dato bastante curioso. Algunos de ustedes dirán, pero Ivancho, ¿cómo se te ocurre decir eso? Porque es que la tierra es curva que no sé qué. Ustedes han intentado tomar una curva en sus vehículos a una velocidad bastante alta y ensayar varias veces, tomar esa curva cada vez a una velocidad mayor. Casi ustedes tienen un pequeño error al entrar a la curva, la parábola que se forma va a ser gigantesca y sus vías van a correr peligro. Los aviones y en especial este, un avión que va a March 3, tratar de corregir la altura de la nariz para compensar la curvatura de la tierra, es una tarea titánica, por no decir casi imposible en una época donde no había tecnología computarizada para que automáticamente el avión se controlara solo. Es una curiosidad que les quiero decir. Bueno, muy bien, sigamos. Todo lo que hemos visto del Blackbird es ciencia, ciencia aplicada, tecnología, alta tecnología desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos en 1966. Ahora vamos a pasar a la ciencia ficción. Sí, señores, aquí tenemos el módulo Apolo con el Columbia y con el módulo Eagle. Ya vamos a entrar en el territorio de la ciencia ficción. Primero que todo, estamos viendo el panel de instrumentos. Prácticamente era un paso atrás en lo que es la tecnología digital. Con un botón, solamente con apretar un botón ya se podía corregir y compensar varias situaciones de la nave. Maravilloso y está hecho en aluminio. Recuerden que el aluminio tiene su punto de fusión a los 660 grados centígrados y en el espacio la temperatura alcanzan 120 grados centígrados. Pregunta del millón. ¿Cómo hacen este módulo para no sufrir un debilitamiento estructural en un ambiente completamente al vacío hostil donde cualquier fisura sería una catástrofe? Es una muy interesante pregunta. No sé si alguien se la haya hecho. Muy bien, sigamos. Si estamos viajando hacia la luna, eso quiere decir que una parte de la nave está expuesta a la temperatura del sol, a la temperatura cósmica, mientras que el otro lado está en la zona oscura, temperaturas bajo cero. Entonces, mientras un lado se dilata, el otro lado se está comprimiendo. Y hay que recordarles que dentro de estos módulos llevaban cableado, llevaban agua para ellos beber, llevaban una sonda para poder conservar los desperdicios, llevaban el combustible, llevaban los tanques de oxígeno, en fin, un montón de cosas. Es muy interesante ver cómo se comporta una estructura echa en aluminio en diferentes ambientes, mientras que en uno estaban con dolores de cabeza, perdiendo combustible y haciendo fugas. En otro, en el otro lado, la tecnología magnánima de la NASA puede romper todas estas barreras en los materiales y no hay ningún problema. Vamos a continuar un poco más adelante. Resulta que este módulo, en su camino a la luna, aceleraba casi hasta los 9000 kilómetros por hora. Compensar la velocidad en ese módulo era bastante fácil, a pesar de la distancia. No había forma de equivocarse. Y todas las computadoras que ellos tenían, pues prácticamente ellos viajaron en el tiempo para obtener los microchips y en el 69, antes del 69, poder montar todo esto en estas máquinas. Como quiere decir que la NASA aún tenía muchísima más tecnología que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que sus aviones que estaban creando para la defensa del territorio americano. Tenían una tecnología, los del Apolo, muchísimo más avanzada que los mismos del Pentágono y de todas estas agencias de defensa de los Estados Unidos. Ahora, quiero decir lo siguiente. Muy bien, van allá, o sea, la estructura mágica de todo lo que tiene que ver con el módulo Apolo es mágica. Vuelvo y lo digo, es mágica. Es que no me cabe en la cabeza otra palabra. Porque recuerden que no tenía el grosor exagerado para poderla ser liviana y poder llegar hasta el destino de la luna. Pero era lo suficientemente delgadito y poderoso para poder resistir incluso los micrometeoritos que se les presentara o incluso atravesar el cinturón de radiación Valhalla. Es una tecnología que ni siquiera hoy en día tenemos. Por eso, nada más, estas personas fueron una vez. Y mientras en el Blackbird los pilotos siempre están con su traje, por la temperatura que se sentía dentro del avión, que todos los materiales tenían de estar perfectamente considerados para que no fueran a causar un incendio, para que no se fueran a derretir dentro de la cabina del Blackbird. Nosotros vemos a las personas de la pola, los astronautas, sin ninguna clase de problemas dentro del módulo. No hay problemas ni con la radiación, no hay problema ni con la temperatura externa extrema de los calores y el frío, el contraste. No hay absolutamente ningún problema. Bueno, mis amigos, solamente quería comentarles esta curiosidad. Ciencia, ciencia versus cientificismo. Ciencia aplicada versus la magia del hombre llegando a la luna. Y consideren todo este tipo de cuestiones. Porque mientras el Blackbird tuvo 18 o 19 pérdidas, donde puede ser por errores humanos o por errores técnicos, mal funcionamiento, los seres humanos llegamos a la luna, a 384 mil kilómetros de distancia en el primer intento y sin fallos. Hermoso, no? Así que no siendo más, nos vemos. Hasta pronto.